Saludos, gestor. Establecemos el presente contacto informativo desde la unidad educativa Madre Teresa de Calcuta en la ciudad de Barcelona, zona metropolitana del estado de Anzuategui, donde ejerce su derecho al voto el fiscal general de la República, doctor Tered William Saab. Fiscal general, para que nos comente cómo ha visto el proceso electoral hasta los momentos y nos ofrezca un balance de las actuaciones del Ministerio Público. Bueno, en primer lugar, expresar que este es un gran acto de democracia, donde Venezuela le está demostrando al mundo entero que a pesar de todas las presiones, a pesar de todas las amenazas, a pesar de la atroz campaña internacional que buscó sin éxito deslegitimar unas elecciones que se están realizando de manera transparente, de manera positiva en todo el país, nosotros como titular de la acción penal, como fiscal general de la República, estamos ejerciendo el día de hoy, ya lo ejercimos, nuestro derecho humano a votar. Yo quiero expresar eso nuevamente. El hecho de votar en Venezuela es un derecho humano consagrado en la Constitución del año 99 como un derecho político, que no debió ni debe permitirse jamás sea obstaculizado, sea torpedeado por potencia extranjera alguna o por factores que quieren impedirle a la gente ejercer su derecho. Yo quiero hacer un reconocimiento a todas las instituciones, tanto civiles como militares, que han hecho posible, incluyendo el Ministerio Público, que hasta la fecha todavía ha transcurrido en calma. Igualmente quiero hacerle un reconocimiento a todos los candidatos que están hoy en la contienda electoral porque han demostrado que efectivamente Venezuela merece, siempre se va a merecer un chance para la paz, para la estabilidad, para la democracia, para subsanar nuestros errores a través del diálogo. Hablando se entiende la gente, es un dicho popular, es una frase real. El silencio, la disputa, el conflicto, la violencia lo que trae es dolor y sufrimiento. Venezuela hoy puede decir, y lo estamos viendo en los centros electorales, en todo el país, en todo el territorio nacional, que solamente a través del voto, a través del diálogo, a través del espacio que da el debate, cuando usted considera que su opción no es la correcta, usted puede buscar otra y allí dirimir las diferencias. Yo creo que esa es la gran ventaja que estamos hoy teniendo en Venezuela. Al final habrán unos resultados. Los resultados deberán respetarse, deberán acatarse. He visto, he observado con mucha atención las opiniones de los vigilantes internacionales, lo que han opinado, lo que han dicho, lo que han expresado. Y hoy Venezuela fortalece, eso es lo que yo quiero destacar, su talante democrático frente al mundo. Somos un pueblo valiente, somos un pueblo de paz. Y bueno, simbólicamente para mí este lugar trae grandes recuerdos. Como gobernador del estado de Anzuategui me tocó construir esta escuela, esta escuela básica Madre Teresa de Calcuta. Y aquí es donde estoy ejerciendo mi derecho al voto. Y por eso considero que es el camino, el camino del progreso, del trabajo, de la unidad institucional. El Ministerio Público está hasta este momento desplegado con casi 1.400 funcionarios en todo el país. Fiscales superiores, fiscales nacionales, funcionarios, todos los directores generales, los directores de línea, los coordinadores desplegados en salas situacionales. Para atender cualquier reclamo, cualquier vicisitud. Y hasta el momento puedo decir que incidentes menores que no han traído para nada, por supuesto, ningún tipo de obstáculo. Nos dicen que todo va a seguir transcurriendo en calma. Mi llamado al que no haya votado, ejerza su derecho al voto. Queda todavía parte de la tarde, el mediodía. Ejerza su derecho al voto, hágalo con toda la calma del mundo. Pudimos ver cómo es todo, no solo automatizado, sino rápido, transparente, inmediatamente. Que uno ejerce su derecho al voto, aparece la boleta. Como ha sido siempre, más allá de cualquier dificultad. Por lo tanto, ratifico mi posición democrática. Ratifico mi voluntad política e institucional de cooperar como Fiscal General de la República. Para que la gran fiesta electoral de hoy transcurra como comenzó, en Sana Paz. ¿Qué ha respetado a otros procesos anteriores? ¿Cuál es la situación actual que ha ocurrido? Mira, en relación a otros eventos anteriores, pudiera decir que esto ha sido sumamente positivo. Si lo comparamos, por ejemplo, con lo que ocurrió en el mes de julio. Cuando la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. En aquel momento, Venezuela estaba asediada por grupos violentos, por grupos subversivos, por grupos insurgentes que quisieron derrocar a un gobierno legítimamente constituido. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo en aquel momento? Frente a esa violencia que ocasionó 130 muertos, 2.000 heridos, buscando, repito, una vía no democrática. Vean ustedes, ese fue un mal ejemplo. Los que optaron por la vía subversiva, por la vía de la guerra, fueron derrotados en aquel momento porque la gente salió a votar, eligió la Asamblea Nacional Constituyente, luego se renovaron los poderes regionales, las elecciones de gobernadores, de alcaldes. Y hoy, bueno, estamos retomando la renovación de la máxima magistratura, las elecciones presidenciales. Por lo tanto, debo decir, si nos vamos a ese periodo totalmente apartado de lo que tiene que ser una vida civilizada, hoy estamos viendo esta votación transcurriendo de forma tranquila, de manera pacífica, como debe ser, de forma civilizada. El pueblo de Venezuela ha aprendido. Más allá de los errores, más allá de cualquier circunstancia, la gente quiere convivir en paz y resolver, repito, como dije, sus problemas de manera pacífica, institucional, por la vía del diálogo. Yo creo que esa es la gran enseñanza que está dejando esta votación del día de hoy. Fíjate, con respecto a la situación del helicoide, ¿cuál es la realidad hoy en día? Sabíamos que ahora en la mañana que llegó una vuelta de la guerra. Mira, el tema del helicoide lo resolvió una mesa de diálogo interinstitucional donde participó de manera protagónica el Ministerio Público. Afortunadamente tenemos un Ministerio Público con credibilidad, con mucha fuerza. Estuvimos instalados ahí miércoles y jueves. Ahí se hicieron los traslados respectivos atendiendo la petición de la población privada allí de libertad. Y pudiera yo decir que todo eso, como debe ser, resolviéndose hablando, resolviéndose con apoyo, repito, institucional de un Ministerio Público garante de los derechos humanos, va a ser siempre así, no solo allí, en cualquier otro lugar donde amerite que el Ministerio Público esté presente. Muchas gracias y todos a votar. Es importante resaltar impresiones del Ministerio, del Fiscal General de la República, doctor Tarek William Saad, que informaba que más de 1.400 funcionarios del Ministerio Público se encuentran desplegados en todo el país para garantizar lo que es la seguridad del pueblo venezolano y que este proceso electoral se mantenga en total normalidad. Esta es información que nosotros podemos aportar por los momentos desde el estado de Anzuategui. Con ella devolvemos el contacto a los estudios en Caracas.